Bueno, a raíz del adelanto que hubo del Clásico, y precisamente esta reunión es para tratar lo que tiene que ver con el Clásico. Entonces, bueno, decidimos, ya que el Clásico estaba, creo que estimado para el día 22, y se adelantó para el día 16, adelantarlos, porque la idea es juntar a los dos representantes de los dos clubes, y también invitar a la parte de protectores de animales, como es Perros y Gatos, y Protégeme, y desde ya, bueno, el comisario de la localidad. Bueno, el Clásico, como usted decía, se iba a jugar el 23, ahora va al 16, porque se adelantó la final, o sea que se adelantó el comienzo de clausura. ¿Qué temas se van a tratar en esta reunión? Específicamente, bueno, el tema más sobresaliente y el más preocupante es el tema de la pirotecnia, precisamente las bombas de estruendo, lo que ha sucedido en el último Clásico, y también tratar de, esta reunión antes se hace, el último Clásico no se hizo, pero se hacía una reunión previa con los clubes, para tratar de que esto no pase a mayores, que no haya inconvenientes grandes, y que seguir manteniendo el Clásico, porque es una lástima que esperamos tanto tiempo para tener un Clásico, y que por razones que se pueden solucionar, deje de jugarse, ¿no? Entonces sería una lástima, por eso precisamente. El tema de la bomba de estruendo, que es una problemática, sin nubora dudas, por ahí ustedes pueden controlar en el momento del Clásico, en la previa, luego, apenas termina el partido, pero vemos que ya desde el viernes, y hasta el domingo de la noche, el lunes, en el fin de semana, en el Clásico, se siguen tirando bombas. Lo más problemático es eso, porque si bien sabemos que hay una ordenanza vigente que prohíbe este tipo de bombas, pero también sabemos que es algo cultural. El tema de la pirotecnia, yo lo digo siempre, como tantas cosas, hace mucho tiempo que está en nuestra sociedad, y va a costar, va a costar mucho. Pero bueno, ese es el camino. Yo creo que lo que hay que tratar acá es tratar de llegar a la convivencia. Yo creo que es lo primordial, porque si bien sabemos que cuando es un clásico, o cuando hay fechas puntuales que se usa este tipo de pirotecnia, no tampoco por eso tiene que perjudicar al otro. Como dije antes, es un tema de convivencia. Precisamente esta reunión tiende a que logremos convivir, como cada ciudadano debe hacerlo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los clubes en esta reunión de mañana? Bueno, yo creo que la recomendación fundamental es que si bien se ha sancionado tanto a clubes como a personas que se han logrado ver que por ahí tiraron una bomba, se va a seguir con eso, porque la ordenanza sí lo dice, pero lo ideal es no llegar a eso. ¿No es cierto? Yo creo que si hay buena voluntad de ambos lados, yo creo que se puede lograr. ¿Algún otro tema que se pueda llegar a conversar, a tratar en esta reunión? Siempre surgen, siempre surgen, y yo creo que sí se van a tratar estos temas, como puede ser la seguridad, también que es muy importante. A raíz de eso por eso te ha invitado el comisario. Pero sí, sí, siempre surgen otros temas. Recuérdeme a qué hora es la reunión y dónde. Es el día de mañana, jueves 6, a las 19 horas, acá en el Salón San Martín.